Hola que tal gente, hoy les traigo una clase de la HVK y pues siento que está rota, por eso la traigo Les voy a poner el silenciador monolítico, el ligero MIP, el láser táctico OCC, munición de calibre grande Y también le voy a poner la empuñadura granulada Espero que les guste esta clase, la verdad pues aquí les voy a enseñar en unos clips Para que vean que tan rápido mata, como es que se maneja cuando estás apuntando Que tal está la velocidad, si vas lento, rápido, no hay un pedo, estabilidad, todo el pedo, así vas a ver Y pues la verdad está muy buena, la verdad, si a ustedes les guste Pero pues pruebenla y van a checar que onda, ¿no? Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Enemy is psyched! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Contact with enemy! ¡Combra! ¡Losing problem! ¡Caturing problem C! ¡Bust alpha! ¡Friendly shock RC is coming! ¡UAB online! ¡Capturing! ¡Enemy down! ¡Enemy taking B! ¡Enemy taking, capturing alpha! ¡Enemy... ¡Target down! ¡Chasing mag! ¡Elecce, UAV spotted! ¡Enemy has... ¡Friendly swarm activated! ¡Target down! ¡Our hunter-killer has been illegally online! ¡Lost the lead! ¡Get down, sniper! ¡Chasing mag! ¡Me in the lead! ¡I got shot! ¡Reloading! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Reven online! ¡Contact with the enemy! ¡Target down! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Enemy contact! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Get down! ¡Target down! ¡Cover me! ¡Target's in sight! ¡Friendly online! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Friendly shock RC is ready! ¡V incidental! ¡Corre in attack! ¡War laat up their side! ¡ salah chapter ¡ZY it's flying vensel! ¡F nuestros ¡Av on the head! ¡S dan! ¡Av on the head! ¡S LD-1! ¡ kyber giant! ¡C invented the enemy! ¡J抹 beeboot! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Enemy contact! ¡Enemy down! ¡Sniper! ¡Enemy down! ¡Metro killer drone deployed! ¡Captured A! ¡Centro gun ready for deployment! ¡Enemy contact! ¡We've taken the lead! ¡Friendly swarm activated! ¡Contact with the enemy! ¡Losing Bravo! ¡Target down! ¡UAB online! ¡Enemy down! ¡We've taken the lead! ¡UAB online! ¡Enemy in sight! ¡Reloading! ¡Friendly hunter killer drone deployed! ¡Friendly swarm activated! ¡Enemy has Charlie! ¡I'm hurt! ¡We captured Bravo! ¡UAB online! ¡Target down! ¡We captured B! ¡Capturing C! ¡Target down! ¡UAB online! ¡C Charlie! ¡Hunter killer drone deployed! ¡Target down! ¡UAB online! ¡Friendly nuke has been launched! ¡Repeat! ¡Friendly nuke has been launched! ¡Lost B! ¡Losing A! ¡Enemy in sight! ¡Target down! ¡Capturing B! ¡Sacrenter! ¡Friendly! ¡Capturing B! Gracias por ver el video.